Yo quiero darte un punto, no sé si es negativo, para la visibilidad, para mí sí. El Super Rugby, ¿le terminó sacando, le termina sacando visibilidad a los partidos de la urba por el horario donde se juega y demás? Y porque le saca jugador además. Me gustaría que lo dividamos en dos o tres cosas. Me gusta, sí. Si podés. Sí, sí, sí. ¿Tenemos tiempo? Sí. A ver, el Super Rugby es fantástico, es el show más lindo. Es rugby profesional. Tiene un presupuesto, tiene un pianel y un resultado económico. Bueno, ese resultado económico, cuando vos vas al balance de la UBAR y ves el resultado económico de la UBAR, es fantástico. Bien. Esto genera un montón de dinero que está ahí. ¿Está bien? Perfecto. Ese dinero, entre otras cosas, desborda hacia el rugby amateur. Sí. No compite, desborda. Por otro lado, está claramente comprobado que cuanto más visibilidad tiene el juego, más gente se juega, se acerca a los clubes. Seguro. Estamos de acuerdo. La visibilidad de un Brambis Stormers ayuda a que más chicos vayan mañana al San Luis, a La Plata, a Los Tilos, a Ensenada, a Berizo, a donde sea. Y sean contenidos por los clubes. No te olvides que profesionales, la URBA tiene un 0.05% de jugadores profesionales. Hacemos todo un mundo del ranking profesional, 0.05%. ¿Está? Sí. Entonces, nada, nos da visibilidad. Es un resultado económico que su resultado desborda hacia el amateurismo. Bien. Muchas veces deja la pantalla caliente para el partido amateur que viene posterior. Sí. Y sí me encanta que me diga lo de los horarios. Hay cosas que están mal. Ah, bien. Lo vamos a modificar por adelante. ¿Quién? ¿La URBA? La URBA tiene una excelente relación con la UAR. Por eso. La franquicia de los Jaguars es una franquicia de la UAR. En definitiva, la UAR también es de la URBA. Sí, sí. El 40% de la UAR es la URBA. Sí, claro. Estamos hablando de lo mismo. Mayoría, casi. Sí, si querés, no es mayoría porque todo el resto es 60. No, claro. No, casi, digo, casi. Pero es una manera, además, hay muy buena relación. Muchachos, mirá, no, pero el horario no invoca con Sudáfrica, que es el que pone la torta. Bueno, bárbaro, veamos la manera de modificarlo. Pero no nos peleemos, buscamos la manera. No, obvio, obvio. ¿Se han sentado a charlar esto, Patricio? Sí, todo el tiempo. ¿Y le encontraron la vuelta? ¿Juega a la mañana? No. No sé, digo que, o sea, invertir los horarios, que los chicos terminen jugando a la tarde. Te cuento, hay temas que son complicados porque está la deterioración de por medio y la que manda. Seguro. Y este año no fuimos lo suficientemente previsores como debíamos haber hecho. Me hago responsable, desde el lado amateur, de no haber podido manejar esto con el profesionalismo correspondiente. Y también están las juveniles, ¿no? Obviamente están las juveniles. Eso va los domingos. Pero fíjense esto, ¿no? Porque esto lo sabe poca gente. El top 12 cambió el horario de un partido. Sí. Generó mucha polémica. Nosotros jugamos hoy en directo, uno 14.05 y uno 15.30, que es el tradicional. Hoy van los dos en directo con esos dos horarios. Es un esfuerzo que hace el rugby top 12, porque el que cambia el horario es un equipo del top 12, y con el dinero adicional que conseguimos por eso, hoy le dimos camillas a 90 clubes de rugby. O sea, perfecto. Ese dinero fue para eso. Es gestión. No, es lo que corresponde. Es lo que corresponde, ¿no? Es lo que tiene que ser. En definitiva, hagan un esfuerzo, cambian un horario, jorobamos a los juveniles, sí, los jorobamos, jorobamos a los infantiles, bárbaros, ¿saben qué? Ustedes ayudan a otros que no tienen. Claro. Claro. Y con eso, recién hablamos de la cantidad de profesionales y demás, y de la relación de la Unión Argentina de Rugby con la Unión de Rugby de Buenos Aires. ¿Cómo está el tema de los profesionales en el top 12 y demás? ¿Tienen que rescindir contratos? ¿Tienen que ser pescados? Está bien informado, ¿eh? Es que más sabe de rugby en la provincia de Buenos Aires. ¿Le quiero decir a la gente que Roban le contó todo a Pepe antes de venir al aire? No, mentira, mentira, mentira. Mirá, dentro de los estatutos de la URBA hay una clara y explícita texto en el que dice que ningún jugador profesional que tenga contrato puede jugar al rugby en el rugby de Buenos Aires. Esto mismo lo tiene la mayoría de los estatutos de los clubes. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún jugador profesional que tenga contrato hoy juega en la URBA. Bueno, aquel que lo ha tenido y que no sea una beca que está otorgada por el Estado, que es otra cosa, tiene que romper su contrato para poder jugar en el torneo de la URBA. ¿Y los que juegan están becados? Los que juegan, son los que mantienen jugándose, son aquellas que tienen becas oficiales. Ah, Patricio, vos sabés que se lo preguntó un montón de veces a Pepe en este tema. ¿Qué hay? ¿Cuál es la palabra? ¿Rechazo, miedo, desconfianza, incertidumbre de que rugby sea profesional? No, nada de eso. ¿Pero por qué no es profesional? ¿Porque no quieren o no se puede? No... Mirá, donde se ha lanzado todo el rugby de ser profesional, ha fracasado. Por eso te pregunto. En el mundo, ¿no? Sí. Porque no hay suficientes sponsors, ni suficiente dinámica de dinero. O sea, daría pérdida. Claro, vos pensás que tenés que tener 40 chicos viviendo del rugby. ¿Con qué lo bancás? Muy difícil. Claro. ¿Qué sponsor juntás para mañana, la plata casi, tener, no sé, 2.000 personas? ¿Qué sponsor tenés para bancar 80 jugadores? Bueno, entonces el problema es económico, no de infraestructura. ¿De infraestructura? ¿A qué te referís? ¿A la infraestructura en qué sentido? No, no, porque digamos, vos tenés... Vos como está hoy el rugby, tranquilamente podés ser pago porque los jugadores tienen todo lo que se necesita para entrenar y demás, a eso voy. No es que si es pago... No, porque todos trabajan, tienen un laburo o estudian, no tienen otra calidad. Claro, porque no dependen del rugby. Hoy la dedicación de los chicos, yo tengo una consignia que para mí es clarísima. La dedicación de los chicos es profesional. ¿Por qué? Porque se entrenan una o dos veces por día, porque hacen un esfuerzo enorme, pero son amateurs porque no cobran. Entonces, en definitiva, tienen una dedicación profesional en una estructura amateur. Los entrenadores no cobran. La dirigencia no cobra. Los pases son gratis. Funciona de otra manera. Clarísimo, clarísimo, porque ya te digo, es algo que a mí siempre me hizo dudar, o no sé si me hizo dudar, pero me hizo ruido de por qué no ser profesional. Pero bueno, está claro que más hable de casos vos. Y también creo que el espíritu amateur es una cosa que casi nadie tiene, porque casi todos los deportes o los más conocidos de Argentina son pagos, digamos. Son profesionales. Sí, entiendo que o son profesionales o, como le decimos en el mundillo, son marrones, ¿no? Bueno, marrones. En el rugby no existe el marrón. Es blanco o negro, sos profesional porque estás contratado por la UAR, el único que contrata en la Argentina es la UAR, entonces tenés chicos que están jugando en los Jaguares, algunos que están en la Argentina 15, y todos los demás somos avatadores, todos los demás somos avatadores, no hay alternativa.